Me acuerdo que empecé a conocerlos y a trabajar junto con ellos y a acercarme a ellos a partir de lo que pasó con Rubén y una vez le conté a ellas y también lo hice público, ¿no? A mí me llegó toda la movida y todo lo que es las actividades del grupo y todo lo que pasó en ese tiempo porque yo soy papá. Independientemente de quien yo sea, para muchos, mi trabajo, mis cuestiones, yo primero que nada soy papá. Y por eso empecé a acercarme y eso fue lo que me movió a estar cerca de ellos trabajando. Así que, ¿invitaciones para el miércoles? Invitación para la charla de Maxi es el miércoles en el Salón Blanco a las 20.30, el jueves, la va a dar el doctor Valenzano, también a las 20.30 en el Salón Blanco. Los invitamos a todos, adultos, chicos, adolescentes, docentes sobre todo, a concurrir a las dos charlas que van a estar muy, muy interesantes. Y, bueno, y otra de las actividades va a ser el lunes 1 a las 12 del mediodía. Vamos a ir con el grupo a poner la bandera en el balcón de la municipalidad. Nos va a acompañar Sebastián Lepeyú y Daniela Basílico tocando el órgano. Va a ser un momento muy especial y emotivo, creo. Así que, bueno, también nos invitamos a esa actividad. Y después, el viernes a las 10 de la mañana, en la Escuela Agropecuaria, también en esta noche, el viernes 6, no, viernes 5. El lunes, la puesta de bandera, miércoles y jueves, 8 y media, las charlas. El viernes 5 a las 10 de la mañana, en la Escuela Agropecuaria, le pondrán el nombre de Rubén Ramírez a la sala de video. Él era alumno de esa escuela en el momento que ocurrió el hecho. Y el sábado, de 2 a 5, haremos el festejo del Día del Niño. Con la entrega de los juguetes. Con la entrega de los juguetes, que salto realmente que agradecer a todo el mundo porque se portó. En el parquecito. En el parquecito, exactamente, donde pintamos el mural. Y el domingo, a las 19 horas, como todos los 7, Liliana invita a la misa San Arrudo. ¿Dónde es la misa? En el parque de San Pablo. En el parque de San Pablo. El domingo. Bueno, Bárbaro. 19 horas. A las 19 horas. Bueno, pedimos que nos acompañen. Como nos han acompañado desde hace dos años, Esto es muy importante para el grupo, para Liliana, para los compañeros de Rubén. Bueno, pedimos que los acompañen. Y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!